Quizá Azerbaiyán no tiene tanta calidad individual en el manejo de balón, pero tiene mucha más experiencia. Los jugadores tácticamente de Azerbaiyán son mejores, son más inteligentes, tienen mucha más formación de fútbol sala y por lo tanto es un equipo que sabe jugar a fútbol sala, nos va a complicar la vida. Desde ese punto de vista van a intentar que no hagamos lo que nosotros hacemos habitualmente, intentar contrarrestar nuestras virtudes y hacer un partido trabado. A ellos no les interesa que el resultado sea amplio, va a ser otro partido completamente diferente, más cerrado. Irán fue un partido abierto, este va a ser más cerrado, pero evidentemente va a ser igual de complicado porque es una selección muy competitiva y con mucha experiencia hay que saber jugar este tipo de partidos. La buena noticia es el alta de Fernandao para mañana y la mala noticia es que Jesús vuelve a tener un problema, un forúnculo en la parte posterior de la rodilla, con lo cual hoy no ha participado en la sesión de entrenamiento porque prácticamente no la puede flexionar, no sale de una y se mete en otra. Y bueno, esperemos que aunque mañana lo más seguro es que no pueda estar, vamos a ver la evolución esta noche, pero casi seguro no pueda estar, se pueda recuperar y pueda empezar a entrenar el próximo viernes ya en Bucaramanga.